1, 2, 1, 2 Allí está la pared que se sale a tu vida en la fría Allí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared que no la voy a romper a tu vida Ahora sin querer te volverás a sentir yo No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte y sentirte en río Mío, nada más Mío, mía, nada más Para que esa maldita pared que no vaya a romper a tu vida Para que no quida más y se rompe nuestra vida Mío, nada más No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte y sentirte en río Mío, mía, nada más Mío, mía, nada más Esa maldita pared que no vaya a romper a tu vida La pared que no vaya a romper a tu vida La pared que no vaya a romper a tu vida La pared que no vaya a romper a tu vida Creo que la rompí Muy bien.